No, pues no sé, la verdad desconozco ese tema y no, o sea, siempre lo que yo pude lograr fueron por méritos propios, sin duda creo que el esfuerzo fue lo que valió la pena para esos premios que yo tuve en mi carrera profesional, como es ir a selección y algunos campeonatos, pero no, yo siempre en ese sentido no tuve ningún ofrecimiento, ni ninguna exigencia, simplemente ser buen jugador y demostrar día a día lo que soy, así que en ese tema sí estoy fuera de órbita, desconozco eso que pudo haber pasado. Dentro del golfo no tengo conocimiento, así que no te podría opinar al respecto y yo no, no tuve, de hecho yo fui pocas veces llamado a la selección y las veces que fui llamado lo hice por méritos propios y eso me, hoy ya fuera del fútbol me deja orgulloso y tranquilo de lo que pude lograr con la selección cuando tuve la oportunidad.